Juancito Romero de nuestra universidad. ¿Cómo va, Juan? Todo bien. Saludos para ustedes, para el equipo y para la audiencia. Ya viviendo la última semana de cursada. Muy bien. Este viernes, este sábado, creo que ya cierra la... ¿Sobreviviendo o vamos bien, digamos? Sobreviviendo, pero sobreviviendo bien. Sobreviviendo bien, claro. No hay las últimas. Mal, digamos, ya arrastrando. No, no, estamos... Se puede remontar. Bueno, bueno. Estamos en una buena situación. En una buena etapa, vamos a ver. Mira, más te vale, más te vale. Más te vale porque si no... Dos ojotas tengo. Dos ojotas. No, va bien, va bien. Va bien, va bien. Bueno, nos alegramos mucho, entonces. No, acá lo sacamos así. Nosotros éramos malos, pero ustedes van a ser buenos. Claro, claro. Así es. La idea es ir mejorando, ¿no? Claro. El nivel. Juancito, coméntanos. ¿Qué nos traes para hoy? Bien. Vamos a estar hablando sobre una charla que se va a realizar el día de hoy, 13... Bueno, lunes 13, a las 19 horas en la Sala Azul del Cine, que lleva por título esta charla ¿Estás cansado de posponer tu futuro? Este es el nombre que lleva. Y vamos a estar hablando sobre esta charla con la licenciada especialista en docencia universitaria, Lorena Pereira, quien además es la directora del área de orientación vocacional de UNLAR. Con ella estamos en línea y le damos la bienvenida a nuestro multimedia. ¿Cómo le va? Buen día. La tenemos por así. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Un saludo a toda la audiencia. Como bien decía Juan, mi nombre es Lorena Pereira. Soy, en estos momentos, me desempeño como directora del área de orientación vocacional ocupacional de la UNLAR. Y en esta oportunidad tan especial, hoy los invitamos a participar de una jornada, así como lo denominaba Juan, es de revinculación universitaria. Así que es un tema muy relevante, un tema, digamos, que nos debería preocupar a todos, a toda la comunidad nos preocupa, a toda la comunidad, digamos, universitaria. Así que, bueno, básicamente comentarles que este plan que tenemos para trabajar, justamente es denominado de esa manera. La deserción universitaria es un problema significativo que puede tener un impacto negativo, ¿no?, tanto en el desarrollo, digamos, académico como profesional de los estudiantes, como así también puede afectar lo que implica su salud emocional. De esto, como docentes, les comentaba recién a Juan, que, bueno, yo me desempeño hace muchos años en la universidad, hace 20 años, soy docente de las cátedras de licenciatura y profesorado en Psicopedagogía, licenciatura y profesorado en Ciencias de la Educación, en la licenciatura en Terapia Ocupacional, y en la licenciatura y el profesorado en Historia para la formación de Terciaria y Superior. O sea, que durante estos 20 años hemos visto pasar, al igual que el equipo de cátedras, muchísimos estudiantes que lamentablemente nos damos cuenta que hay muchísimas, de extracción, no tan solo en estas carreras que he nombrado, sino también en otras carreras, porque cuando comentamos, digamos, con nuestros colegas, con otros docentes, comentan esta situación, ¿no? El objetivo, básicamente, de este plan de acción es generar estrategias, dispositivos de apoyo, espacios de contención, de socialización para la revinculación. Esta población, podemos decir, y me atrevo a decir, que es en este momento la que tiene mayor vulnerabilidad académica y estudiantil, y es por eso que es tan importante, ¿no?, poner en marcha urgente el tema de la revinculación universitaria. Tenemos muchos ingresos, pero tenemos por ahí muchos chicos que desertan por diferentes causas, y al igual que tenemos muchos chicos que ingresan, desertan, luego intentan volver, y si vuelven a desertar, ya no los vemos más. Entonces, el comentario, como nuestra fioja es chica, ¿no?, nos damos cuenta, nos volvemos a encontrar en la calle, en algún lugar social, y los vemos, digamos, con estas caritas por ahí tristes, comentando su situación, sobre cómo se sienten, cómo ha afectado esta cuestión, ya sea económica, emocional, y explican esta deserción, ¿no? Por eso le decimos que es necesario contar con un plan. Este es el plan que vamos a llevar a cabo, que nos brinden herramientas para reconocer y abordar las problemáticas, y posteriormente generar estrategias de abordaje, para lograr que los estudiantes en esta situación retomen sus estudios. Pero el retomar nosotros los acompañaríamos, obviamente, ¿no? Este plan de acción tiene diferentes pasos, y el primero tiene que ver con la identificación, donde va a ser necesario identificar a estos alumnos que han desertado, ¿no?, y llevan a cabo un seguimiento, y llevar a cabo un seguimiento más que todo individualizado en cuanto a sus necesidades. Esto va a implicar establecer algo muy importante, que es lo que ustedes están haciendo ahora, ¿no?, que es la comunicación, promover la comunicación directa, digamos, con los alumnos, con los diferentes departamentos, para comprender, y con ellos fundamentalmente para comprender las razones por las que abandonaron sus estudios, y ofrecerles un apoyo de tipo personalizado al principio, y posteriormente guiado y acompañado por todos. Luego, posteriormente, vamos a tener la evaluación de las necesidades, con después que tengamos esta identificación, vamos a llevar a cabo una evaluación de estas necesidades, dificultades, para ver cuáles son los aspectos que han influido, ya sea aspectos académicos, económicos, emocionales, y esto nos va a permitir ayudarlos para que retomen sus estudios. Y, por último, el asesoramiento, ¿no?, teniendo en cuenta que muchos alumnos desertan por estas problemáticas, y es vital proporcionar servicios de asesoramiento, que incluyan, por ejemplo, talleres de manejo de estrés, actividades de bienestar físico y mental. Por eso, básicamente, el apoyo y el trabajo interdisciplinario, interinstitucional, adentro y fuera de la universidad, va a ser necesario. Así que, bueno, un poco, esta es la idea, transmitirles hoy de qué manera vamos a trabajar, e invitarlos a que se sumen todo aquel que quiera hacerlo. Bueno, incluso también en algunos casos, van esta tarde, nos preguntaron algunos padres, familiares, chicos que desertaron, si los pueden acompañar. Les dijimos que sí, porque muchas veces estas problemáticas no tan solo afectan al estudiante que ha desertado, sino también a todo el contexto con el cual interactúa él. Entonces, todos vamos a ser promotores para acompañarlos y guiarlos en sus decisiones. Bien. Bien, bien, me parece que es un tema muy necesario, porque, bueno, recuerdo por ahí cuando estábamos cursando en el 2019, que éramos bastante entrando a la carrera, y después terminan siendo unos 10 o 15, que son los que quedan. En este año, si podemos hablar de estadística, ¿hubo muchos casos de estudiantes que han dejado la universidad este año? Sí, sí, tenemos mucha deserción. Yo conozco más que todo la realidad, bien específicamente, de los chicos de estas carreras que he nombrado anteriormente. Sí han desertado, ¿no? Pero ¿qué hemos notado? Que antes, bueno, desertaban, volvían y luego se iban y no aparecían. Nosotros, a través de este espacio, de lo que es el servicio de orientación vocacional ocupacional, también lo brindamos como un espacio de contención. Entonces, el trabajo mancomunado con la gente, por ejemplo, de la SAE, nos va transmitiendo, mira, estos chicos han desertado, sabemos, nos han comentado cuál es la causa, pueden ayudar ustedes. Entonces, tratamos de acompañarlos, ¿no? Pero, bueno, por ahí llegan muchos chicos, podemos hacer prevención a tiempo y en otros casos no, porque es tan grande, obviamente, la matrícula, pero ahora justamente queremos que este trabajo se haga en todos los departamentos. Por eso estuvimos trabajando con los secretarios estudiantiles. Nos está acompañado de manera permanente la Secretaría de Asuntos Académicos del Rectorado, porque nosotros dependemos de ahí. Así que nos ayudan a hacer un trabajo constante. Es un trabajo, digamos, que requiere de tiempo, de dedicación, pero estamos seguros que los frutos los vamos a lograr. Y este camino de la revinculación universitaria nos parece un camino propicio que seguramente va a dar resultados positivos. Bien, y me resulta interesante esto que nos decía, que a ustedes se les han comentado por ahí cuáles son los motivos por los que los estudiantes dejan la universidad. ¿Cuál es el que más se repite o el más constante? El más frecuente, ¿no? Claro, en el estudiante que por ahí decide. El más frecuente. Exactamente. Acabo de hablar hace 15 minutos con una madre y es lo que se repite constantemente. Se frustra la poca tolerancia a la frustración. Es decir, me va mal en un examen, vuelvo a intentarlo, me vuelve a ir mal y dicen, yo no soy para esto, yo no puedo con esto, la universidad no es para mí. Ante ciertas dificultades económicas, las dificultades económicas es otro factor que se repite. No tengo para comprar, por ejemplo, los Japón, que si bien sabemos que tenemos nuestro campo, que es tan valioso, los chicos muchas veces necesitan del formato papel para subrayar, para escribirlo. A pesar, digamos, de toda esta cuestión que hay a nivel, digamos, que sabemos de los sistemas, pero lo mismo ellos por ahí dicen, no, no puedo comprar, no puedo llegar a la universidad, me falta para el pasaje, no me alcanza, mis padres me mandan, pero solo me alcanza para poder comer o dejo de comer o voy en transporte. Entonces, son muchas las carencias, las necesidades por las que atraviesa justamente el estudiante. Pero estas dos, la poca tolerancia a la frustración que hoy tienen los jóvenes en el tema económico, son dos factores cruciales que intervienen de manera, digamos, negativas en estas situaciones. Bien, y conociendo lo que son por ahí las causas, y sabemos que recién por ahí se está formando este plan, ¿cuál podría ser, dicho de alguna manera, una solución o algún espacio que se le pueda brindar al estudiante en relación a estas dos causas que usted nos comenta? ¿Cuál es la, por ahí, solución que se le podría brindar a los estudiantes? Y la solución, como lo decía anteriormente, tiene que ver con propiciarles estas cuestiones que tienen que ver con todas las herramientas para abordar estas problemáticas, que tiene que ver con acompañarlos a través de tutorías, por ejemplo, de trabajar con los docentes, aquellos que tienen mayor dificultad, en cátedras que tienen mayor dificultad, de trabajar a través de tutorías con ellos o de alumnos avanzados que ya rindieron la materia. Es poder, a través de estas tutorías, de técnicas de estudio también, porque muchas veces los chicos llegan del secundario sin saber estudiar, entonces ahí es a donde los tenemos que acompañar. Porque sabemos que nuestros alumnos muchas veces decimos, bueno, llegó a la universidad, tiene 18 años, ya es un adulto, entonces se tiene que comportar como tal. Pero sabemos que el cerebro está en pleno de ese apoyo también, de estas capacidades que tienen que ver con la capacidad de abstracción. Esto lo digo como psicopedagoga, ¿no? Con todo lo que tiene esta capacidad de abstracción, de pensamiento, de poder incorporar, procesar toda la información que se le brinda. Entonces, es conveniente que nosotros cooperamos con el BAC, lo acompañemos a poder pensar. Eso es, fundamentalmente, ese es nuestro objetivo desde la universidad. Enseñarles justamente, acompañarnos en el proceso de pensamiento. Que puedan pensar como seres libres, con libertad de decisión justamente, para que sean sujetos autónomos. Bien, y última consulta, ya enfocándonos en el taller. ¿Es necesario hacer alguna inscripción, llenar algún formulario, o es necesario simplemente ir a la sala del cine? No, vamos a hacer nosotros previamente. Pueden ir a partir de las 18.45, 18.40, se pueden acercar. Ahí van a estar nuestros pecarios, tomando nota de todos los datos, en cuanto a correo, teléfono, para que posteriormente también mi nombre completo, para que tengamos la posibilidad de justamente poder después seguirlos acompañando y comunicarnos con ellos, para que les comentemos cómo sigue este proceso. Así que hemos tenido muchísimas, tenemos muchas expectativas, mucha demanda. Hemos pedido justamente la sala azul, pero con toda la demanda que tenemos, es muy posible que abarquemos toda esa sala y tengamos que pedir otra, porque la demanda es mucha. Vienen unos chicos, me comentaron de Chamical, del interior, y se van a poder conectar a través de un link, que luego se los voy a pasar, para que los compartan, por si hay gente del interior que se quiera conectar en ese momento. Perfecto. Entonces, bueno, reiteramos, si les parece la fecha del lugar, así ya va quedando en claro para quienes vayan escuchando después la nota. Bueno, es en el día de hoy, a las 19 horas, en la sala azul, al lado del sitio. Y nos vamos a encontrar, 1840, 1845, para que hagamos una previa inscripción y nos pasen sus datos, para que posteriormente podamos contactarnos y seguir este plan, continuar con este plan. Perfecto. Entonces, le agradecemos por el tiempo. Es, la verdad, una actividad muy necesaria y es algo que pasa mucho con los estudiantes y, bueno, los que por ahí vamos quedando. Vamos viendo que muchos se van quedando en el camino y, bueno, es necesario que se pueda tratar y que tengan este espacio para poder seguir y reinsertarse en la universidad, como usted nos decía. Le agradecemos el tiempo y, bueno, deseamos que se realice con todo el éxito y la actividad. A ustedes, a ustedes por permitirnos, difundir y trabajar, como siempre digo, en equipo. Para eso estamos. Un abrazo para todos y los esperamos esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Ahí, escuchábamos a Lorena Pereira, ¿no? Reiterábamos que ella es la directora del área de orientación vocacional de la UNLAR y, bueno, reiterar también la experiencia propia que uno tiene, ¿no? Que cuando va cursando va viendo que de a poquito el estudiante va dejando. Puede ser en primer año o ya el caso que van dejando hasta en cuarto o tercer año, que es una etapa en la que ya están bastante avanzados y uno se pone a pensar, bueno, quedando tan poquito. ¿Qué pasó? Claro, ¿qué pasó? Que todo ese año, todo ese periodo de cursada, bueno, ¿qué pasó? ¿Y cómo se puede reinsertar ese estudiante que vuelva a tener esa motivación y cómo manejar esa pérdida de motivación que hablaba Lorena también? Bien, perfecto. Entonces, hoy se va a realizar, reiteremos eso, Juan, importante para la gente que, a ver, para los estudiantes que ya forman parte de la UNLAR, pero para quienes también quieren hacerlo, público en general, pueden participar. Entonces, este lunes, ¿en qué horario? A las 19 horas en la sala azul del cine que sería la sala de la izquierda, apenas tener las dos salas, la azul y la roja, sería la de la izquierda. Bien. Reiteramos, 18.45 para hacer el proceso de inscripción y también vamos a contar con el link para que la gente del interior también pueda conectarse y pueda presenciar esta charla. Bien, perfecto, Juancito, gracias como siempre por la info universitaria y nos escuchamos mañana. Exactamente, será hasta mañana. Bueno, nosotros nos estamos yendo arrancando la semana gracias a Jaime Fernández quien estuvo en la puesta del aire musicalización, estuvo también nuestra productora Soluna, May. ¡Gracias!